¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ¿Ya me conoces? Soy tu panita pinceladas, pincel el sensei Hoy te tengo un nuevo sorteo, van a ser 5 estas armas Ya te explico cómo va a funcionar Y en el comentario fijado va a estar un documento con todos los ganadores de los últimos meses Así puedes ver que la gente no anda ganando una y otra vez Si estas armas son las nuevas, las que están de moda O se van a poner de moda cuando la gente comience a ver que tienen ventaja Ya que hacen un daño descomunal y tiene una habilidad bastante castrosa Déjame en el comentario si ya sabes cómo funcionan y cuál de las 3 te parece más fuerte Si, la ligera, la mediana que es esta o la pesada Esta es la mediana 500 metros y hace un daño muy pero muy elevado Ok gente, yo lo estaba probando con el bendito Ruavana Ruavana es un robot que ha sido ya balanceado Digamos que fue el Orochi de antes Los que llevan tiempo jugando saben a lo que les digo Y bueno, prácticamente el balance al Orochi fue muy pero muy similar al de Ruavana Lado positivo, lado negativo Estas armas hacen un daño descomunal Si, hacen un daño descomunal Y eso las vuelve, según yo, una opción fuerte Ope o chetada Estas son las clases de armas que tú piensas que te hace ser buen jugador Pero simplemente tienen esa ventaja que hacen un daño descomunal Y fíjate, ellas se doblan Si, tienen un sistema de guiado Que te ayuda a poder dispararle a objetivos que están detrás de edificios No siempre funciona Todo depende del ángulo Pero cuando sabes utilizar el arma Sí que sí se vuelven muy pero muy efectivas Problemas Fíjate aquí, si yo no disparo de lado Sí, fíjate como disparo hacia un ladito para que se doblen Y yo disparo de frente Las armas no son tan precisas Se dispersan y no hacen el daño que deberían de causar Esos son los lados negativos como para que te des cuenta Y finalmente Lo más negativo es que no son buenas para combinar con muchas armas Porque se los digo Estaba probando al Hades Sí, con dos ligeras de esta familia nueva Y una puncher Y no funciona muy bien Porque si disparo lineal Sí, el objetivo está aquí Y disparo lineal Las ligeras no son precisas Se van a dispersar bastante Y la puncher Pues si yo disparo de lado Voy a perder la munición de la puncher Así que no me gustó Combinar estas armas con otras armas El único caso que medio se escapa Ojo Podría ser Ojo Podría ser un Fenrir Sí, pero ¿Por qué un Fenrir? Porque La arma pesada no siempre está activa Y la podrían usar con armas sónicas Por ejemplo Ok, ¿Cuándo se acaba el sorteo? ¿Qué tienes que hacer? El sorteo se acaba El próximo miércoles 16 de este mes ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Antes que todo Ojito Dale like al video Que eso me ayuda bastante Es decir, yo traigo sorteos Y tú me ayudas con un like Si te suscribes al canal Eso también es muy, muy positivo Para el canal Y para traer muchos más sorteos Y bueno Dejas un comentario Y me dices ¿Cómo ves a esta arma? ¿La ves chetada? ¿La ves normal? ¿Y en qué robot La podrías ocupar? Dejas tu ID Y tu plataforma Ojito con el ID Si tu ID lo colocas mal Yo ya luego No puedo hacer absolutamente nada Fíjate Esta es la habilidad Ese enemigo está detrás del edificio Y yo le puedo alcanzar Con estas armas nuevas ¿Sí? Tiene una habilidad Yo digo que es una habilidad muy castrosa Estaba como que Diciendo que es para mancos Esa habilidad no me gusta Es como para mancos ¿Sí? Eso de poder darle Al enemigo que se cubre No le da mucha lógica Pero de verdad que Si no sabes usarlas Puede ser que no causes mucho daño Así es que se usan Como les he estado mostrando En todo el video No disparas de frente Sino de ladito Para que las municiones Se doblen Y hagan un daño Así que cuando ellas se doblan Todas las balas Van a un punto Y son totalmente Precisas Efectivas Y así es que las deberías de usar Fíjate Pum, pum, pum Este es un problema claro De la mira Tendrías que Pues luchar contra eso A cada momento Porque las armas Sí que necesitan Apuntar bastante bien Sí, no No son tan Castrosas Diría yo Como las infinitas Ya hemos tenido metas así Gente Mire Tuvimos la Avenger Luego tuvimos la Infinita Que era la La Nucleon Sí Y estas armas De munición infinita Y ahora tenemos Esta meta Yo les digo De vana Que si tú eres nuevo Y no sabes Qué les pasó A las otras armas Te lo recuerdo Esas armas Fueron balanceadas Sí Fueron balanceadas Si estas armas Se vuelven meta Yo considero Que tienen Todo para volverse meta Si se vuelven meta De verdad Que te digo No tengas más de 4 No tengas más de 4 No te arriesgues Con 4 de estas armas Que lo más seguro Es que sean balanceadas Sí Es mi opinión Y les doy ese consejo En qué robots Son súper letales Bueno Si vas a colocar Tres armas Iguales Ejemplo Mediana En un Ravana Funciona muy bien De verdad Que pues Digamos que Es una opción Muy sólida El dilema Es que si se acerca Un Ravana Sónica Este destroza Porque estas armas No son para luchar De cerca Hacen buen daño De cerca Pero no son efectivas De cerca No como una Sónica Así que te diría Que es un arma De soporte Bien castrosa Así que sí Pero más que todo Deberías usarla Como soporte Estar un poco atrás Aprovechar la distancia Utilizar un deón De defensa No utilizaría Un deón De hacer daño Porque Las armas Hacen un daño Descomunal Más bien Trataría De darle defensa Al robot Para poder utilizar Mejor Durante más tiempo Ojo Si es una opción Buena Y la sabes manejar Ahora Como lo probé Yo ya lo probé Fíjense En un Hades La probé Mezclando Con Hades Armas Sí Armas distintas En un Rochi En un Tifon En un Fenrir En un Mender De verdad que Lo he probado Con muchas opciones Inclusive en el Hellburner Y les puedo decir Que las que más Hacen daño Son las pesadas Las que se llaman Smuta Smuta Algo así Y son las que Considero Que se van a volver Más meta Sí Por el tema De los Rochi También puede ser Pues por allí Un Siren Que los he visto Equipados así Bueno Estaba jugando Con esta cuenta Y me salió Uno que tenía Siren Con esas armas nuevas Y me destruyó A este Fasmir Súper fácil Es más Fíjense Que no le había colocado Nunca Lace Stan Al Fasmir Y se lo comencé A colocar Porque me salía Y me salía Gente Con Siren Y la habilidad De rompeescudo Del piloto nuevo Alguna gente De Liga Campeón Ya está usando eso Así que me vi Obligado Prácticamente A utilizar Un Lace Stan Porque me destruían De una vez De un solo ataque A un Fasmir Completo Mis predicciones Es esa gente Estas armas nuevas Van a ser balanceadas En su momento Siempre Hay meta nueva De metralletas Armas de corta distancia Así Hay que entender Que el juego Funciona así Para que tú No te tengas Que luego Llevar sorpresas Siempre Las armas Y los robots Ya balanceados Es Como Deberías De tú Seleccionarlos En el taller Si Si ya están En el taller Y ya fueron balanceados Eso que tienes allí Es como funciona Realmente el robot No Como cuando Está súper chetado Así como El Orochi Como el Revenant Como el Fasmir Si Ok gente Fíjense Llegamos al final No se te olvide Ojo Participar Tienes chance Hasta el 16 Miércoles 16 Y Es muy fácil No se te olvide Por favor Colocar bien Tu ID Muchas personas Me dicen Pinceladas Ayúdame Coloqué mal el ID Y ya de verdad Que yo Luego que Selecciono Los ganadores No puedo hacer nada Se les quiere Gente Bye bye